Recorriéndolo en forma permanente, digamos, quizás con menos intensidad que algunas de las campañas que nos trajo frecuentemente aquí por San Carlos, pero tratando de no perder ese vínculo que se estableció ya en el 2015, se fortaleció en el 2017, con los vecinos, con las instituciones, con las empresas, como es el caso de hoy, recorriendo algunas pymes aquí de la ciudad, acompañando a Mauricio y a Sebastián de la coalición cívica y un poco, como decíamos recién antes de entrar, poniendo la oreja y representando un proyecto político del cual nosotros estamos confiados y creemos que vino a cambiar la Argentina de una vez por todas. ¿Ya se habla de candidaturas para el año próximo y a nivel departamental? No, no, imaginate que todavía no tenemos siquiera un calendario electoral definido, la importancia es que cambiemos, está consolidado, está consolidado a nivel país, a nivel provincia de Santa Fe también, y en el departamento seguramente vamos a tener también una propuesta seria o varias propuestas, y la candidatura se discutirá cuando llegue el momento, sin intenciones de poner, como decimos, el carro delante del caballo, o sea, haciendo este trabajo de escuchar cuáles son las necesidades de los sectores que hoy generan actividad, como el caso de las empresas que te decía recién, y escuchando en forma directa también a la gente, que es el termómetro más importante que tenemos nosotros desde el territorio para hacer llegar a quienes de alguna forma representamos nuestro proyecto político. Bueno, Fede, y aquí a nivel de San Carlos hay un hombre del radicalismo dentro del cambiemos, que es el doctor Raúl Beltramón, vos pertences a ese sector precisamente. Sí, hace ya un buen tiempo estamos trabajando dentro del cambiemos con Raúl, y bueno, como decía Gastón, si bien no tenemos ningún cronograma para el año que viene, nosotros venimos haciendo un trabajo de hormiga, tal cual lo están contando los chicos fuera de cámara, creo que ha sido más que notorio las visitas nuestras, las charlas con vos, venimos trabajando, conociendo la realidad de la ciudad, y estamos también trabajando en un proyecto propio para el año que viene. Bien, todavía no está consolidado en el sentido de decir quién encabeza la lista, ni mucho menos, falta mucho, bueno, mucho. Faltan dos o tres meses. Sí, tres meses, tampoco faltan tarde. Sí, se habla que más o menos para febrero hay que tener las listas, si bien nosotros dentro del propio grupo se plantean las opciones, estamos trabajando con los demás sectores, con los chicos, con los chicos del PRO también, en armar un proyecto bien sólido y en una base de datos con las propuestas que creemos necesarias para la ciudad. ¿Y es grande el grupo de trabajo? Sí, por suerte no nos podemos quejar y cada vez hay gente que se quiere sumar y por las redes sociales nos inscriben, le escriben a Gastón, a nosotros nos hablan en la calle, chicos que por ahí son vinculados por la facultad, también están dispuestos a ayudar, a asesorarnos por la materia que ellos estudian o demás cosas también, ¿no? Bien, bueno, Mauricio y Sebastián, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Nos decís que son del equipo de la diputada Carrió. Somos del equipo, sí, de Carrió, nosotros empezamos a trabajar con Lucila Lemans en su momento, en el 2015, empezamos a pensar, a soñar en poder cambiar las cosas y bueno, empezamos a trabajar en su campaña, en lo que se logra, gracias a Dios que ella llegue al Congreso porque ella con sus valores nos representa y tiene mucho para dar a la provincia y bueno, esto de empezar a recorrer la provincia no lo dejamos de hacer nunca, lo hicimos durante la campaña de ella y después Lilita empezó con esto de empezar a trabajar con las pymes exportadoras hace más o menos 5 meses, 6 meses, un poquito más y bueno, hicimos una reunión grande en Reconquista, una reunión grande en Santa Fe con empresas exportadoras, empresas en general y también en Armstrong y bueno, nosotros quedamos, se llegaron mucha información, se llegaron mucha información Lilita, nosotros constantemente le estamos pasando información a Lucila sobre la problemática de las pymes y bueno, nosotros seguimos visitando con Sebastián, con Gustavo Laje que también es de acá del departamento, buscando información de las pymes, cuál es la problemática y ver si podemos desde nuestro lugar darle una solución. Lucila es farmacéutica. Es odontólogo. Odontólogo, perdón, odontólogo, tiene un origen en Rafaela porque su bisabuelo fue fundador. Claro, sí, fue ahora justo, el aniversario de la Perla del Oeste. Sí, sí, como ya lo habíamos dicho en la visita anterior, el año pasado, un apellido muy arraigado en nuestra región y bueno, y también ella conocedora de la problemática por sus ascendientes, digamos, como fundador de esta cooperativa que tiene, bueno, una impronta sumamente importante en nuestro departamento, en nuestra región, en nuestro departamento oficial. Pensaba, es difícil ser oficialismo en la actualidad, ¿no? Digo, se encontrarán con muchas críticas tal vez, más allá de la buena intencionalidad que eso no está en tela de juicio. Nosotros no lo sentimos así, o sea, creo que el gobierno nacional ha cometido algunos errores, pero en el hacer, y creo que con buenas intenciones, o sea, no un error planificado, sino que son, cuando uno hace puede equivocarse. Y creo que también hay muchas cosas buenas, lo que pasa que nadie muestra, o sea, por ahí los noticieros, los nacionales y demás, no muestran las cosas buenas, solo la noticia es lo malo. Desde la oposición dicen lo contrario, dicen los noticieros. Bueno, por eso miran solamente, o están los grupos monopólicos más afines al gobierno. Pero bueno, pero también hay que ver el tema de pautas, cuántas pautas recibían antes, cuántas hoy. Hoy también hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. Yo creo que en muchas cosas institucionalmente ha mejorado muchísimo el país. Lo que pasa es que el argentino vota mucho por el bolsillo, directamente, con una forma, diríamos, racional, 100% económica. Y bueno, creo que el gobierno apuntará en el próximo año a revertir esa situación que le está afectando directamente el bolsillo a la población, para que no sea la única variable que decida su voto. Pero en infraestructura, en asistencia social, se ha avanzado muchísimo. Se ha sacado toda la parte de populismo, de tratar de que la ayuda llegue directamente de un gobierno, no de un partido político a la gente. Y creo que eso es de destacar, de tener una actitud cuando vos estás en el poder, de lo que reclama la oposición. Porque uno, es fácil ser oposición y cuando llega uno al poder, cambiar. Y ahora estoy del otro lado del postrador y cambio mi actitud. Yo creo que cambiemos a tenido ese cambio. Cuando llegó al poder, mantuvo la conducta que prometió tener. Y bueno, yo pienso, hay cosas para rever, hay cosas que se han cambiado sobre la marcha, pero bueno, yo veo muchas cosas positivas. Cuando se reúnen con los empresarios de las pymes, ¿qué les dicen? Disculpa. No, no, yo lo que, por ahí hay realidades muy diferentes de acuerdo al sector, de acuerdo al mercado de cada una de ellas. Recién veníamos de un caso que lo va a contar Mauricio, pero bueno, también nosotros en otras recorridas hemos estado visitando empresas lácteas de la región, con capitales de distintos orígenes, capitales internacionales y capitales de la región también. Y bueno, con el dólar competitivo que tienen hoy, llevaron a recuperar mercados. Hay una emblemática empresa en San Jerónimo Norte que nos contaba que volvieron a poder recuperar mercados como el ruso, donde hoy son líderes entre los exportadores con el queso azul, por ejemplo, o en otros mercados como el mismo mercado brasileño que se había retraído. También en empresas frigoríficas que al dólar bajo que había le era muy simple entrar con carne porcina, por ejemplo, y bueno, estuvieron al punto de quiebre a partir de enero, febrero de este año. Hoy no solamente no ingresan más porque no les resulta económicamente viable, sino que ellos también volvieron a recuperar mercados y bueno, lo veo y acá es... Y esas empresas que no exportan, las que viven del mercado local interno, ¿cuáles son las problemáticas que les plantean? Bueno, por ejemplo, hoy estuvimos en RBB, no me acuerdo el nombre de... De Conrado. De Conrado, Conrado. De Conrado, estuvimos, bueno, y el mayor problema que tienen hoy es el tema de crédito, o sea, una empresa que se quiere expandir como es la de ellos y tienen frenado varias carpetas, las crediticias y bueno, también se da esto por el tema de las tasas, o no hay... Claro, le iba a decir, ¿le conviene tomar a las empresas de crédito hace tiempo de dinero? Lo que pasa es que, hoy es lo que hablábamos, hoy no le conviene, pero digamos, es como que la empresa de él, en el caso de la empresa de él, que es una empresa que está alquilando a donde está, quiere dar un salto y queda ahí, el tema de la...queda parado, ¿no?, ¿necesita esto? Bueno, nosotros dijimos, calculamos por lo que nos dicen, no somos economistas nosotros, pero dicen que en marzo tendría que cambiar, digamos, entonces, hablando con él le decíamos, bueno, podés esperar hasta marzo, digamos que hoy tasas, tasas no vas a tener, tasas efectivas y buenas, ¿no?, si no te vas a meter en un lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!